¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente al Pastor Quillono para hablar del poder de la oración con ustedes. Sin duda alguna, cuando uno decide hacer de Dios el mejor amigo, el padre amante, cuando dependemos completamente de él en oración, cuando las cosas suceden de tal manera que podemos ver la mano de Dios guiando la vida. No quiere decir que todo será color de rosa. Quiere decir que en dependencia con Dios todo es posible, porque él es el Dios de lo imposible. Él guiará tu vida, él fortalecerá tu vida, te armará de valor para hacer cosas que tú ni te imaginabas antes. Él hará grandes planes para ti y hará que tú te entusiasmes con sus planes para gloria de su nombre definitivamente. La vida cambia, un nuevo propósito viene a tu vida y las cosas parecen que tienen un gran sentido, trascendencia eterna. Ese es el Dios de lo imposible cuando caminamos por fe en oración. Y esta noche te invito a quedarte para escuchar, continuar escuchando el testimonio de esta maravillosa científica y creyente de República Dominicana que viene a contarnos cuán grandes cosas Dios ha hecho con ella. No te muevas, quédate con nosotros. Esto es Un Momento de Paz. Bienvenidos. Un Momento de Paz La Biblia nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que cuando uno depende de la omnipotencia de Dios, entonces lo imposible se hace posible. Porque dependemos de Él. Su fortaleza es nuestra fortaleza. Su gracia es la nuestra. Todo lo que tiene el Señor en atributos, te los comunica a ti también. Por su gracia, por su infinito amor. Porque Dios así es, generoso, maravilloso, Padre Eterno. Esta noche nuevamente está con nosotros Lady Caraballo. Gracias Lady por continuar con nosotros contándonos tus maravillosas aventuras con Dios en oración. Bueno, habrá algunas personas que quizás no vieron alguna de las entrevistas que tuvimos antes. Quisieras decirnos algo brevemente acerca de ti para que te conozcan, se familiaricen. Y entonces continuamos la historia maravillosa que tienes para contarnos esta noche. Amén. Pastor, para mí es un gran privilegio. Muchas gracias por esta oportunidad. Creo que es el mejor legado que podemos dejar. Una vida entregada al Señor y contarle a otros lo que Él ha hecho por nosotros. Así que glorifico el nombre del Señor por este programa, por todos aquellos que son parte, los que han sido, los que serán también. Y también por aquellos que se conectan cada noche, que el Señor les bendiga grandemente. Yo actualmente soy científica, ¿no? Bueno, investigadora, estoy realizando ese sueño de esa niña. Yo le pedí al Señor que no quería pasar por esta tierra solo por pasar, sino que quería hacer una contribución. Pero como le decía, qué mejor contribución, ¿verdad? Que una vida dedicada a su servicio. Y su palabra promete que Él nos llevaría a las alturas si le somos fieles. Pero ¿para qué? Para que su nombre sea conocido. Así que el Señor trazó un camino. Era irrealista pensar en que esta niña, nacida en el sur de la República Dominicana, con escasos, muy escasos recursos, y el Señor trazó este camino, Pastor. Ha sido milagro tras milagro. Aventuras de fe, si le puedo llamar, porque en el camino me he ido rodeando de guerreros de oración y que se han mantenido ahí hasta hoy, Pastor, le quiero decir. Los que empezaron este camino de fe, siguen conmigo todavía caminándolo. Son amigos para toda la vida y la eternidad. Entonces, llegaste a, digamoslo así, a ver cómo la mano de Dios te fortalecía en gracia, en sabiduría, en ánimo. Amén. De tal manera que, de, digamos, República Dominicana, tuviste la oportunidad de estudiar francés. Francés, sí. De una manera que ya lo explicaste, maravillosa, porque trascendió mucho más de lo que tú esperabas. Cuéntanos, en breve, algo, hasta que lleguemos al punto donde nos cuentes esta historia maravillosa que tú tienes cuando saliste de Boston, para poder defender tu tesis ya en Francia. Yo, como les dije, en Francia, yo le dejé esta Biblia a Marie-Joseph. Y yo iba a durar cinco meses en Boston. Les contaba en la sección pasada de que esos cinco meses el señor hizo milagros en el laboratorio. A tal punto que me pidieron los compañeros, algunos, que los enseñara a orar. Así que fue sumamente exitoso esa experiencia. Y después de esos cinco meses, pues resulta que el jefe me contrató para que yo me quedara en el laboratorio, claro, que fuera a Francia a defendiera mi tesis, y que luego me fuera a mi país a esperar ahora una visa con el contrato ya de trabajo como asistente de investigación para que yo me preparara para el doctorado. Esos ángeles que el señor puso en mi camino, les hablaba de digna, mi ángel guardián, ¿verdad? Una madre para mí. Ella era una de... Parece que sea... Era una de los que me decía, tú tienes que seguir adelante, tú no puedes detenerte. El señor ha trazado el camino y tú debes seguir. Así que yo ahora me tengo que ir para Francia. Y yo, a través de digna, ustedes recuerdan que ella me rescató de un lugar, ¿verdad? Donde me vi en peligro. Entonces, fui a vivir con una pareja de personas ya bien mayores. Me quedaba bastante retirado del laboratorio. A veces yo salía a las 10 de la noche y me tocaba el último autobús, el último tren. Pero el señor siempre me guardaba. Y pasaron algunas cosas más, pero por cuestión de tiempo que no voy a contar. Pero ya cuando yo me iba, yo me iba para Francia un domingo. Entonces, el sábado era mi último día. Y digna me iba a llevar el domingo al aeropuerto. ¿Qué ocurrió? Mi hermana es un año menor que yo. Ella se casó primero. Saben ya mi historia de la boda. Ella estaba embarazada de 5 meses. Y ella, como mis padres no podían visitarme, yo no había visto a la familia en todo ese tiempo. Yo de Francia llegué aquí a Estados Unidos. Ella entonces fue a visitarme. Y entonces estamos ella y yo allí. Ese sábado me fui con la pareja de esposos, los Morales, que le había contado también otros ángeles. A comer. La señora de la casa me había dicho que ella iba en esos días como a echar insecticida y esas cosas. Así que cuando nosotras llegamos, sábado en la tarde, a la casa, la señora no estaba allí. Y cuando nosotras entramos, había un olor muy fuerte. La casa era de dos niveles. Mi habitación estaba en el segundo nivel. Una casa de madera, alfombrada. Así que cuando subimos, decimos, pero qué extraño, parece que el insecticida fue demasiado. Porque estábamos tosiendo de tan fuerte que se sentía. Yo le dije, voy a abrir la ventana para ver si mejora. O sea, abrimos la ventana, pero aún así. Porque la casa era totalmente cerrada. Así que ella me dice, me dice Leji. Desde niña nunca me ha dicho mi nombre. Leji, yo quiero un poco de leche. Yo le digo, no te preocupes, que yo bajo y te la caliento. Cuando yo bajo las escaleras, la señora no usa microondas. Hay personas, ¿verdad?, que no les gusta usar microondas. Así que yo tomo una cacerola, una olla, como le llamamos en mi país. Yo coloco la leche allí, la pongo en la estufa. Entonces yo voy a encenderla. Era de esas estufas que con solamente girar el botón, se enciende. Una estufa de gas. Así que yo pongo mi leche, pongo, he hecho la leche, pongo la olla. Y cuando yo voy a encender, yo voy a agarrar justamente el botón que estaba abierto. ¿Qué quiere decir esto? La casa estaba llena de gas. De gas. La señora se le había olvidado la hornilla abierta. Así que cuando yo vi eso, Mari, baja, corre. Sal rápido. Abrí las puertas, las ventanas para que se disipara. Allí comprendimos. Si mi mano hubiese ido a otra hornilla y yo giraba esa hornilla, hubiéramos explotado en el instante. El señor nos cuidó. Amén. Llamamos a Digna nuevamente. Digna. ¿Está pasando esto? Habíamos llamado también a los morales. También ya la señora de la casa estaba enterada de la información. Ella corrió hacia la casa. Cuando ella llegó, imagínense ustedes cómo ella se sentía, ¿no? ¿Verdad? Muy, muy agitada. Una señora ya mayor. Entonces Digna dice, no, no, se preocupen. Para que ella esté tranquila. La señora. Ustedes duermen conmigo hoy, mañana nos vamos al aeropuerto. Así que otra vez viene Digna al rescate. Y allí nos unimos en oración a agradecerle a nuestro Dios porque Él nos cuidó. Amén. Así es Dios de maravilloso porque Él nos guía, nos protege y a veces suceden cosas maravillosas donde Dios interviene y tú que has orado puedes darte cuenta de su intervención en la vida. Si tú no oras, no podrás ver la mano de Dios, protegiéndote y a veces vives toda la vida sin darte cuenta de lo bueno que ha sido Dios contigo. Por eso te invitamos a que envíes tus pedidos de oración a los medios que van a pasar en pantalla de tal manera que oremos los unos por los otros. Nosotros formemos un enorme grupo de personas que oran unos por otros de tal manera que podamos ver la gloria de Dios brillando. animando nuestra vida, el Dios de lo imposible se goza en intervenir para su gloria y honor. Así que te invitamos a que si tienes alguna necesidad puedas enviar tus pedidos de oración al programa para que juntos podamos orar. Desde luego que hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, que con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, intervienen con tus oraciones, reciben esos pedidos de oración y diariamente lo ponen en las manos de Dios. Si tienes algún agradecimiento por lo bueno, por lo maravilloso que ha sido Dios contigo, también envíalo para que juntos nos gocemos alabando a Dios. Así que Lady, tú fuiste librada de una segura explosión de gas y el Señor te protegió y fue claro, fue bien clara la intervención de Dios en tu vida entonces. Pero no se ha quedado así. Dios hizo orando maravillas. Cuéntanos algo más que Dios ha hecho. Ahí todo esto pasó en Boston, ¿cierto? En Boston, así es. En pocos meses que estuviste allí para preparar tu investigación que defenderías allá en Francia. En Francia, así es. ¿Qué más pasó entonces? Cuéntanos. Entonces, me iba el domingo para llegar a Francia. Iba a durar solo una semana en Francia. Entonces, yo en esa semana iba a ir un solo día al INSA. El INSA es la Escuela de Ingenieros allá en Toulouse, que fue donde yo estudié. Entonces, esa semana yo iba a ir a presentar la tesis. Yo les conté la semana pasada que yo había dejado esta Biblia en manos de Marie Joseph. Y que Marie Joseph se veía bien angustiada y que ella estaba abrumada y que quería cobrarme el dinero injustamente y todo eso. Y que luego de orar juntas, entonces, con Arlette. Tandió su actitud completa. Tandió totalmente. Entonces, yo le dejé la Biblia a ella. Y ella me había dicho a mí que no era posible que yo la encontrara después de cinco meses porque a ellos los cambiaban, los rotaban de universidad cada tres meses o menos. Yo le dije a ella, el Señor sabe que esa Biblia es muy especial para mí porque aquí está lo que he vivido con él en Francia. Pero usted necesita esos textos que él usó conmigo. Así que yo sé que yo voy a venir un solo día y yo la voy a encontrar a usted. Y usted me va a devolver mi Biblia. Así que yo me iba con esa fe. Señor, tú sabes que yo debo encontrar a Marie Joseph. Así que llego a la casa de Arlette. Y entonces, el día que me tocaba exponer mi tesis, yo llego, expongo mi tesis. Gloria a Dios para su honra. Allí estaba. ¿Saben quién era mi evaluador de tesis? Entonces, aquel director que me había dicho que me iba a expulsar y que entonces había visto el milagro de Dios. Y fue algo para honra y gloria de Dios excelente. Entonces, yo termino de exponer y yo digo, Señor, ¿dónde voy a encontrar a Marie Joseph? Yo no me puedo ir de aquí sin que ella me devuelva mi Biblia. Pero yo había comprado una Biblia para ella nueva. Así que yo le llevé una Biblia dedicada para ella y que me devolviera la mía viejita, pero muy especial. Así que yo estoy en el área de comedor. Esa área, en el segundo piso, era como una plataforma de metal, así que uno podía ver hacia abajo. Y se veían las escaleras que venían subiendo. Cuando yo salí de Francia cinco meses antes, ella se veía bien adulta, como una señora de unos casi 60 años. No muy, muy arreglada, como cuando una persona está en depresión, ¿no? Pero yo estoy sentada, retirada de las escaleras, allí solo hablando con el Señor, ¿cómo hago para ver a Marie Joseph? Y yo veo a esta señora que viene subiendo las escaleras. Pero veo a esta joven, radiante, hermosa, súper arreglada, sonriente, irradiada, una alegría, una felicidad. Yo no la reconocí. Ella me reconoció y me dice, ¿tú eres Lady? Yo no puedo ser, ¿usted es Marie Joseph? Sí, soy yo. ¡Oh! ¡Qué alegría, qué encuentro! Estaba transformada totalmente. Y allí nos saludamos. Y entonces me dice, te cuidé muy bien tu Biblia. Vamos a mi habitación. Allí fui con ella. Y entonces allí tenía su letrero. El letrero que ella me había pedido que despegue. Lo tenía en su habitación. Y me contó cómo el Señor obró en su vida a través de la lectura de su palabra, de la oración. Así que tenía una relación viva con Él. Yo digo, alabados el Señor. Qué maravilloso. Yo puedo ver cómo el Señor transforma nuestra vida cuando estamos en dependencia con Él en oración. Y nos convierte en canales de bendición. A donde quiera que vayamos, somos canales de bendición donde la gracia de Cristo, el poder de Dios se manifiesta. Y yo veo eso claramente reflejado en tu narración. Y no se queda allí. La vida se convierte en una aventura de fe. Qué pasó después, cuéntanos. Tú te fuiste de Francia a Bélgica, algo así, ¿no? Sí, me iba para allá, pero yo les confieso que mi sentido de la orientación no es muy bueno. Yo planeé pasar por Lyon primero, porque allí vivía una prima mía. Y de Lyon, tomar un tren que me llevara a París. El objetivo de ir a París era tomar un autobús hacia Bélgica, porque de Bélgica salía un vuelo directo hacia República Dominicana. Y yo lo que quería era un vuelo directo. Ocho horas de viaje. Mi prima, Yaritza, muy especial, porque ella es prima de parte de mi madre y de parte de mi padre también. Y casi de la misma edad, crecimos juntas. Y ella es, como diríamos, mi hija espiritual. Porque le di estudios bíblicos, ella se bautizó. Y ella me dijo, Lady, yo te voy a seguir los pasos. Ustedes recuerdan, en la Alianza Francesa yo tuve desafíos, mis exámenes en sábado, no tomé ningún examen. Y la universidad me había retenido mi diploma. Esa es una historia que no les conté con mucho detalle, pero para que me pudieran entregar el diploma de la universidad, por yo no haber asistido a la graduación, me pedían una carta de la Alianza Francesa que dijera que era cierto que yo tenía una beca. Entonces, cuando yo voy a pedir esta carta, la encargada de la beca me dice, ¿cómo es posible que tú no hayas tomado los exámenes, los dos primeros exámenes, y ya estamos en el final? Y a ti no se te ha expulsado de esta beca. Yo no puedo entender cómo has llegado hasta aquí. Y no has tomado ninguno. Y aparte de eso, tampoco asististe a tu graduación. Este es el colmo. Para el próximo año, me dijo ella, el requisito va a ser que para aplicar a esta beca, no seras dentista. Y yo le dije a ella, mira, quien escogió que yo fuera a Francia fue Dios. Y si él quiere que yo vaya a Francia, él me va a abrir a mí las puertas sin los exámenes de francés. Ahora necesito, y está en tus manos una carta para que me entreguen mi diploma. Esto es el colmo, que tampoco asististe a tu graduación. Pero te voy a dar la carta. Me dio la carta y a las dos semanas, no sé si ella renunció del puesto, pero anunció que ya no iba a ser más la encargada y que otra persona tomaba su lugar. Recuerden lo que ella dijo que iba a poner como requisito, ¿verdad? No ser adventista. A las dos semanas ella o se fue o la fueron, dirían algunos. Pero yo termino, les había contado que me admitieron sin examen y todo en Francia. El año siguiente, la beca la habilitaron nuevamente y mi prima Yaritza aplicó. Y ella pasó por lo mismo. Todos los exámenes en sábado. No tomó ningún examen en sábado y fue admitida en la universidad en Francia. Así que por eso ella estaba en Lyon. Ella llegó un año más tarde. Así que yo quería pasar a despedirme de ella. Yo estoy donde ella. Resulta que yo había ido a la tienda en meses, cuando yo estaba en Francia, no estudiando. Y por mi tamaño, mi peso, no aparecía ropa para mí realmente. Porque en Europa las personas son más grandes, es lógico. Así que yo pasé toda esa tarde. Y entonces yo llegué triste y le dije, señor, mira, yo quiero un vestido. Mi color favorito es morado. Lo quiero así. Le di todos los detalles. Y esa noche, el señor me proveyó este vestido que está aquí. Y entonces, me gusta tanto que en Francia yo me tomé tantas fotos y puse mi foto de perfil en Facebook con este vestido. Pero, en la casa de Yaritza yo dije, yo no voy a llegar a mi país con el mismo vestido. Yo me voy con un vestido diferente. Así que, en la noche, preparamos las maletas y yo dejé en una silla un vestido marrón con el que yo me iba. Así que todo estaba programado. Me tocaba viajar el sábado en la tarde. Cuando llegamos de la iglesia y es tiempo de prepararnos para ir a tomar el tren, a mí me tocaba tomar un tren temprano, dos de la tarde, en ese horario. Pues, resulta que al momento de vestirme no aparece el vestido marrón. ¿Qué pasa? Se desapareció el vestido. No apareció en ninguna parte. El único vestido que aparecía en la parte de arriba de la maleta era el vestido morado. Y yo decía, no señor, yo no me voy con el morado. Tengo demasiadas fotos con ese vestido. Y en esa lucha, no apareció el vestido y ya el tiempo estaba pasando. Así que teníamos que irnos. Terminé poniéndome el vestido morado. Señor, en contra de mi gusto. Y entonces, siempre estábamos, mi prometido y yo, que hoy es mi esposo, en comunicación, en oración. Y estábamos por Skype y yo le digo, por favor, puedes orar, que ya me voy a tomar el tren. Él me dice que no lo cuente muy crudo. Pero es que tiene el don de la oración, diría yo. Y esta oración se extendió. Él se emocionó. Cuando vemos la hora, tenemos el tiempo encima. Salimos corriendo para tomar el tren. Y vamos rápido. Y cuando llegamos a la estación de tren, subo las escaleras un minuto y vi el tren partir. Y hubiera llegado 30 segundos antes. Me dejó el tren. Y ahora, tengo que tomar el siguiente tren. Entonces, ese siguiente tren llegaba a Francia a las 6 de la tarde. Y cuando yo llamo a la estación de autobús, era solo un autobús que salía hacia Bruselas, Bélgica. Y yo les explico mi situación. Me acaba de dejar el tren. Voy a tomar el siguiente tren. Ellos me dicen, usted tiene que estar aquí a las 6 y 20 porque a las 6 y 20 se cierra la puerta del autobús. 6 y 30. O sea, 6 y 20 no se acepta un pasajero más. Y 6 y 30. El autobús parte ni un minuto más ni un minuto menos. Así que, bueno, esperar. Llegó la hora de tomar el tren. En ese tiempo, en el teléfono, yo no tenía internet. Así que, era solo por llamadas. El grupo de oración de jóvenes al que yo pertenecía de la iglesia, ellos estaban pendientes de que yo iba a tomar un autobús hacia Bélgica. Según mis cálculos, yo iba a llegar a una estación de autobuses que estaba justo al lado del aeropuerto o muy cerca del aeropuerto de Bruselas. Malos cálculos míos. ¿Qué ocurre? Que cuando yo voy en el tren, me llama una de esas jóvenes. Esta joven era de ese grupo de oración. Ella tenía anteriormente una relación con un joven que no era de la iglesia. Y por años en esa relación, pero el joven no quería aceptar el mensaje. Entonces, su familia, su madre le decía, no te conviene mi hija. Por favor, deberías dejar esa relación. Pues, la joven dijo, sí, le voy a hacer caso a mis padres. Terminó esa relación. Entonces, luego de un tiempo se mudaron a Bélgica. En Bélgica. Unos meses de estar allí. Dios tenía para ello un joven. Muy especial. Un líder en la iglesia. Un hombre conforme a su corazón. Así que, empezaron una relación muy linda. Así que, los otros jóvenes que estaban en Francia, se comunicaron con ella. Y le dicen, Lady, va para allá. Tú conoces a alguien que pueda recibirla a ella en Bruselas. Porque ella va a llegar de noche. Pero, su avión sale en la mañana. En mis cálculos, yo iba a pasar la noche en el aeropuerto. Así que, ella es la que me llama cuando yo estoy en el tren. Pero, cuando veo la carga, el celular se me está apagando. Y no tengo donde cargarlo. Ella me llama, Lady, me dijeron los chicos que vas para Bruselas. Yo no conozco a nadie. No vivimos ahí. Pero, mi prometido, tiene unas amigas que viven en Bruselas. Por favor, dame tu información. ¿En qué autobús llegas? ¿A qué hora llegas? ¿Y dónde? Y ahí, se acabó la comunicación. No llegué a decirle a ella, nada. Ahora, ¿qué hago? Y el tiempo pasando. No tengo nada de comunicación. Cuando yo llego en el tren, ya son las seis. Pero, yo llego a una estación de tren lejos de donde yo tenía realmente que salir. Y yo era mirando la hora y ahora necesito monedas, necesito esto para cambiar. Y yo apuraba. Señor, tú sabes que no puedo perder. Ese es el único autobús. Y pregunto la hora. Ya eran las seis y veinte. Y yo subiendo un ascensor. Pregunto en la calle. ¿Dónde? ¿Dónde está la estación de autobús a esa Bruselas? Como a dos cuadras. Camine más allá. Dios mío. Se me caían las maletas porque andaba con varias maletas. Y quedaba la estación de autobús. Algo bien extraño que nunca he visto aquí ni en otro país. Era un ascensor, pero como en el aire. Porque la estación de autobús era como en una montaña. Pero plana. Así que cuando yo llego me dicen. El primer ascensor que tú veas en la calle te subes. Corro. Allá lo encontré. Subí. Pero cuando subí estaba todo esto vacío. Y entonces veo un oficial como de seguridad. Y le digo. ¿Dónde está el autobús que vas hacia Bruselas? Ya eran las seis y cuarenta. Y me dice. Pero qué dichosa. Mira el autobús está allá. Corre. Cuando yo llego. Toda despeinada. Sudada. Hay una pareja de novios allí. Me miran y se ríen un poco. Porque yo llegué tan abrumada. El conductor no me prestó atención. Yo le dije. Voy, voy para Bruselas. Sí, sí, sí. Subo a su equipaje. Entonces. Yo lo que escucho. Hay dos hombres. De unos treinta. Máximo unos treinta y cinco años. Que están hablando con el conductor. Uno era pelirrojo, barba roja, todo rojo. Eso recuerdo de él. El otro era claro. El pelo como castaño oscuro. No tenía barba. Y ellos están hablando con él muy decentemente. Y le dicen. ¿Cómo es que usted no nos puede vender pasajes hacia Bruselas? Y dice uno. Yo tengo aquí unos veinte minutos. Llegué a tal hora. El otro le dice. Yo tengo como unos quince minutos. Uno había llegado como en eso de las seis y veinte. El otro había llegado ahí a las seis y treinta o seis treinta y cinco. En ese horario, ¿no? Uno tenía más tiempo que el otro que había llegado. Y tenían todo ese tiempo. Desde las seis y veinte. Entreteniendo el conductor. Pidiéndole que le vendiera pasajes para ir a Bruselas. O sea, uno llega primero con el pedido. Él no lo convence. El otro llega y ahora están entre los dos. Y yo escucho que dicen. Pero sí está casi vacío el autobús. Sí, sí está casi vacío. Pero no. Yo no puedo venderles pasajes. Ustedes no pueden subirse en este autobús. Entonces yo. Escuchando eso. Me subo. Pero yo lo que estoy es impactada. De que son las seis y cuarenta. Diez minutos más tarde. Y yo me siento en el primer asiento. A llorar. Señor. Tú fuiste tan bueno conmigo. Gracias, Señor. Ahí mismo. Desde que yo me subí. Me senté y estoy llorando. Se sube el conductor. Y en medio de la oración es que pienso. Pero no tenían siquiera una maleta. No tenían nada en las manos. ¿Quiénes eran estos hombres? Miré hacia afuera. Ya no estaban. Digo, Señor. Habrán sido tus ángeles que permitieron que este autobús no se fuera. Cómo es maravilloso, Dios, que aún en detalles de la vida, cuando tenemos urgencia de tomar un autobús que nos llevaría al sitio donde tendrías que tomar tu avión, ¿no? En Bélgica, a tu patria, a tu tierra, Dios tiene detalles que son incomprensibles para aquellas personas que no oran. Y yo puedo ver que no solo tienes ese hábito de la oración, sino que tienes el grupo de oración, amigos, verdaderos amigos en el Señor que oran por ti. Y tú oras por él, te dan consejos, te ayudan. Sí. Maravilloso es eso, formar un grupo de oración. Pues yo pienso que es como una salvaguardia, como es como tener a un ejército alrededor tuyo y tú ser parte de ese ejército. Amén. Y viendo cómo la mano de Dios va guiando. No cabe duda de que la Biblia tiene razón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es el que te fortalece, te guía, te protege. Y no se queda allí. Tu vida tiene... No. Cuéntanos más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya se va haciendo de noche. Llegaba a medianoche casi a Bruselas. Y la gente se va quedando, se va quedando. Y entonces yo le digo al conductor cuando veo que me voy quedando casi sola. Conductor, ¿usted sabe a qué distancia estará la estación de autobús del aeropuerto? Él me dice, no, yo no tengo idea. Y no, esa es una estación de autobús que vamos. Esa es una calle. Esa es mi última parada. Así que yo de ahí no te sé dar más información. Donde llegue el autobús, yo no soy de este lugar. Yo solo sé que tengo que dejarte ahí y que yo tengo que regresarme con el autobús inmediatamente. Pero no tuve miedo pensando en esos dos hombres. Yo dije, señor, yo no voy a temer porque tus ángeles están a cargo. Cuando llegamos al lugar, era una calle bien oscura. Solo había una lamparita un poco retirada. Así que yo me bajo del autobús y yo dije, bueno, señor, yo simplemente voy a empezar a caminar. A ver hacia dónde llego. Quizás llego a una estación de tren, no sé. Así que me bajo con mis maletas y voy cruzando la calle y escucho. ¡Lady! ¡Lady! ¿Quién viene detrás de mí? Viene una señora con un teléfono en la mano y me dice, tú eres Lady, la amiga de Aurora. O Aurora sería en español. Mira, te conocí por el vestido morado. Este es tu foto de Facebook. Por eso te reconocí. Y me dice, mira, mi hija Chantal y yo, ellas viven en Bélgica todavía. Nosotras somos amigas del prometido de ella y él se comunicó con nosotras. Así que investigamos todo. ¿Dónde iba a llegar el autobús? Y por el vestido, si no traerías, no te conocerás por la noche. Maravilloso, maravilloso. Esto no es coincidencia. No, no puede ser. No es coincidencia. El señor, porque el vestido marrón sabe dónde apareció en el fondo de la maleta cuando llegué a Santo Domingo. Y lo había dejado en una silla. ¿Cómo eso es posible? Entonces, Chantal y su madre me dicen, nosotras estamos a cinco minutos de aquí. Vámonos a tomar un metro y estamos a cinco minutos. Cuando vamos caminando, me dice Chantal, ahora entiendo lo que estaba pasando. Hace una semana que debimos nosotras mudarnos. Te vas a dar cuenta de que todo en nuestra casa está ya empaquetado y los muebles con plástico, porque hace una semana que debimos mudarnos, pero el encargado nos dijo que había que retrasar la mudanza una semana. Ahora entiendo lo que el señor estaba haciendo. Así que nos fuimos a su casa. Allí pasé la noche. No hubo tiempo ni de bañarse ni nada, porque como le digo, todo estaba empaquetado. Ya era de madrugada casi. Y entonces le digo, ¿y a qué distancia está el aeropuerto? Sumamente lejos. Más de media hora en tren. Alta velocidad. Tenemos que tomar otro tren hacia la estación del tren que realmente te lleva al aeropuerto. Yo dije, yo nunca iba a llegar. Pero no te preocupes, que nosotras mañana Chantal y yo vamos contigo. Así que en la mañana, ellas me llevaron al aeropuerto, Pastor. Y allí entonces tomé el avión con mi vestido morado hacia Santo Domingo. Y en ese avión pude también compartir el mensaje con alguien. Qué maravilloso. La vida se convierte en una experiencia de bendición para otros. Y los otros son una bendición para ti. Y el mundo realmente se hace pequeñito. En cierta manera se hace manejable. Se hace realmente... Realmente, pues, es una aventura con Dios. Donde todo es ganancia. Yo veo que aún los detalles donde tú decías, ay, es que no encontré vestido. Ay, es que esto es lo otro. Y todo se convirtió en ventajas. Ganar. Porque con Dios todo es ganancia. Amén. Y trascendencia eterna. Te está, digámoslo así, te está dando la experiencia de vivir con Él en esta tierra para que te proyectes a la eternidad con Él. Amén. Gracias, Lady. Qué maravillosas aventuras. Y les invitamos a continuar escuchando estas aventuras porque la próxima semana continuamos con Lady para que nos siga contando cuán grandes cosas Dios ha hecho con ella y las mismas o más grandes cosas quiere hacerlo con nosotros también. Amén. Mientras tú envías tus pedidos de oración, vamos a escuchar una melodía que nos inspirará a buscar a Dios en oración. Escuchemos. Con aceite mi lámpara brilla y su luz me inspira valor Con aceite mi lámpara brilla brillará hasta que venga el Rey Hoy quiero decirte que en Jesús Puedes encontrar felicidad Busca deleitarte en su amor Y tus peticiones cumplirán Confía en Dios Confía en Dios Y Él hará Cosas inexplicables Para ti Con su poder Abrió el mar Y mucho más hará Por ti Muchas aflicciones Llegarán Más a nuestro lado Más a nuestro lado Él estará Dios escudo y fortaleza Haciendo una tristeza Y el cristiano Él nos protegerá Confía en Dios Confía en Dios Y mucho más hará por ti Confía en Dios y Él hará Cosas inexplicables para ti Con su poder abrió el mar Y mucho más hará por ti Por eso fijan tus ojos en Cristo Tan llenos de gracia y amor Y lo terrenal sin valor Será a la luz del glorioso Señor A la luz del glorioso Señor Qué maravilloso No cabe duda de que algunos cantos son también oraciones Que nos elevan al trono de la gracia de Dios Les invito a continuar orando por la profesora Norca de Castillo Necesitamos unirnos en oración por ella Necesita nuestras oraciones También quisiéramos orar por Julio Vera Julio Vera ha sido ungido Padece, como ustedes recuerdan Padece cáncer Y necesitamos unirnos en oración por Julio Dios Es poderoso Y tiene la última palabra Siempre la mejor También Leti Ramírez nos ha escrito Agradezco a Dios porque contestó mi oración Con la situación que se presentó hace dos semanas Se resolvió la situación con mi compañera Sigo orando por ella Por ello, dice Pido de sus oraciones por el ingreso a la especialidad de mi hijo Y necesito su apoyo con oración Claro que sí, Leti Estaremos en oración María del Carmen Martínez Oren por mi enfermedad, por favor Por mi esposo Que está pasando por una prueba muy difícil Debe un dinero En una financiera No puede pagar Y cada semana vienen a cobrar Y no tenemos dinero Como pagar Mi esposo está enfermo Gracias por sus oraciones, hermanos Pido que oren para que nos mantenga fieles Adriana Sáenz Soy de Ecuador Por favor, pido me ayuden orando Para que mi hija Soledad Espinosa Pueda conseguir turno en el hospital Ya que su hipertiroidismo Ya está en la fase 3 Claro que sí, Adriana Estaremos orando por tu hija A fin de que Dios obre Se manifieste en esta situación Y sin duda alguna lo hace Dios te abrirá los ojos Para que veas como él está trabajando Will Armando Moncada Por favor, oren por mi esposa Por ansiedad Marisa Hoy amanecí pensando en Elena de Juay Busqué audiolibros Les agradecería enormemente Pudieran orar por mí Necesito discernimiento Claro que sí, Marisa Estaremos orando por ti Para que Dios te ilumine Y pueda guiar tus pasos Rosario Cruz Pido oración por mi salud Celia Silva Mendoza Pido oración por mi sobrina Desde Cánticas, Veracruz Ofelia Antonio Martínez Les pido en sus oraciones Por mi hermana Luz María Que está muy enferma Sandra Cubides Por Joel Daisy Cubides Adriana Gil Nayermir Aponte Michael Rousseau Noemí Padrón Que Dios dirija Cada uno en su propósito Amén Cristín Santos Pido oración Necesito sabiduría Para cocinar saludable Y necesito tener el gusto Por lo que Dios dice En su palabra Que debemos alimentarlo Claro que sí, Cristín Esa es precisamente sabiduría Jessica Peralta He sido edificada Con el testimonio de Lady Dios le bendiga Pido oración por mi esposo Moisés Para que entregue su vida al Señor Pido también que Dios me ayude A ser una guerrera de oración Amén, Jessica Oli Reyes Pido oración por mi esposo Celania Solarte Soy pastor en Colombia Por favor, oren para que Dios le provea Un excelente empleo a mi hija Que linda hermana Sus testimonios Y aunque tiene mucho éxito Sigue de la mano de Dios Amén Es exactamente Humildad para seguir de la mano de Dios No deje de exaltar el nombre de Dios Dice Amén Vicky Trime Dice Buenas noches Disfruto mucho el programa Los veo todos los miércoles Amén Gloria a Dios Es un programa que anima Edifica y es de bendición Amén Ese es el propósito Magda Aguirre Pido oración por tres personas En estado de salud Bien graves Confiando en el Señor De lo imposible Seguimos orando Gracias Espero este fortalece Con ansia Dice Espero este fortalecedor programa Amén Carmen Gómez Pido una oración por Por mis hijas Amén Gladys Cuscano Que Dios les bendiga Dice Bendiga este programa Que nos ayuda a crecer espiritualmente Saludos desde Perú Bancayo Un saludo para ti Gladys Que Dios te bendiga Y siga conduciendo tu vida Esperanza Villena Pido oración por mi hijo Andy Quien renunció a su trabajo Y puede encontrar un nuevo empleo Soy de Cajamarca, Perú Un abrazo para ti Esperanza Estaremos orando por esta situación Juana Sandoval Lady De verdad que tus testimonios Me han llevado Más cerca de Dios Tengo muchas necesidades Pero lo más importante Que el poder del Espíritu Santo Nos unja A mi familia y a mí Que mi familia tenga un encuentro Con nuestro Señor Jesús Y vuelvan a Y mi hija Liz y Andrea Les sane físicamente, mental y espiritualmente Amén Amén Noemí Bonabel Pido a Dios por la salud de Erasmo Soto Que Dios se manifieste en su vida También pido a Dios por los planes de mis hijos Que Dios los prospere conforme a su voluntad Amén Rosa Aurora Hernández Les pido por favor oren por mi salud física y espiritual Tengo artritis Por mis sobrinas Giselle Velázquez Que tiene leucemia Arlín Ronquillo García Tiene raquitismo Bendiciones Estaremos orando por estas personas Rosa Para que Dios obre Su voluntad maravillosa Rey Ur Hernández Les ruego oren Por mi hijo Ismael Que le regresó la depresión y la ansiedad Que nuestro buen Dios le dé sanidad y buena salud Amén También oren por mis hijas Nayeli Y Ruth y mi esposa Y por mí Por nuestra salud física Y espiritual También por el profesor Azael Ovalle Que Dios le dé salud Porque tuvo un accidente automovilístico Y que Dios ponga los medios Para que Para que vea a sus hijos Porque tiene dos años que no los ve Amén Estaremos orando Rita Patiño Por la salud de mis hijos Sonia Y César Y también por mi salud Los tres estamos enfermos Estaremos orando Rita Por tu familia Gladys Cuscano Nuevamente Pastor Pido por mis hijos Alberto Meyer Erika Karina Karina Vanessa Tengo fe Tengo fe Exactamente Que Dios se manifieste en su vida Conforme a su voluntad Amén Alexandra Ella dice Padre Haz de Noelia Y azael Jóvenes sabios Temerosos de ti Sanos Física Física Mental Y espiritualmente Libres de toda convulsión Libres de todo mal Te sirvan Como soldados De Jesucristo Dice Alexandra Mirna Guzmado Pido oración Por mi mamá Que está delicada De salud Por la salud espiritual De mi familia Y de su servidora Que Dios les bendiga No olvidemos Estas oraciones Unámonos en oración Toda la semana Cada día Pongamos En nuestras oraciones Estos pedidos de oración Y oremos los unos Por los otros Lady yo te voy a pedir Que tengas la bondad De orar Y a ustedes Por favor Inclinen su rostro Donde quiera que estés Vamos a orar Al Dios de lo imposible Oremos Amén Oremos Querido Señor Oh Padre Nos gozamos Al escuchar Como tú Te has manifestado Señor Amén Que privilegio Tenemos De contar Con un Dios Como tú Señor Tan amante Tan atento Padre Glorificamos Tu nombre Porque Siendo nosotros Insignificantes Tan pequeños Pero tú Señor Nos amas Con un amor Tan grande Que enviaste A tu único Hijo A morir Por nosotros Ayúdanos Señor Cada día Meditar En ese amor Que tú nos tienes Y acercarnos Cada día Más A ti Señor Fortalece Nuestra fe Cada día Ayúdanos Señor A caminar Un día A la vez Agarrados De tus manos Señor Te quiero Te quiero dar Gracias Por el testimonio De la hermana Leti Padre Nuestra fe Crece Cuando escuchamos Lo que tú Estás haciendo En la vida De tus hijos Hace unas semanas Que ella pidió Y tú te has manifestado Señor En aquella situación Con su compañera Glorificado sea Tu nombre Señor Para ti Quisiera la honra Y la gloria En todo lo que haces En nuestras vidas Señor Y seguimos Clamándote Señor Por aquellas necesidades Que han sido Presentadas En este día Señor Necesitamos Tu intervención Por la maestra Norca Es tu hija amada Señor Tú sabes Su situación Padre Para ti No hay nada Imposible Sabemos Señor Que tú Puedes Así como Tú sanaste A tantos Enfermos Señor Tú puedes También sanar A tu hija Norca Sé con ella Señor De manera especial Con los médicos Con las terapias Que se estén usando Con tu hija Señor Y que sirva Para testimonio De muchos Para que puedan Venir a tus pies Señor Así también Te pedimos Por julio Señor Vera Y glorificamos Tu nombre Porque él Ha sido ungido Como una expresión De fe Señor De confianza En ti De entrega Padre Que tú No solo Sane su cuerpo Físicamente Sino también Su vida espiritual Que el Señor Pueda caminar Contigo Señor De la mano Sabiendo Que tú eres Su Dios Y que tú No lo desampararás Nunca Señor Manifiestate Oh Padre En la vida De tus hijos Tanto Norca Julio Como Esas tres personas Que están En un estado Crítico En estos momentos También Tus otros hijos Quien padece De leucemia De la otra Enfermedad Señor Que mencionaron Creo que Raquitismo Señor Hay tanta Enfermedad En medio De tu pueblo Que tú Señor Puedas Sobrar Que tú Puedas Dar sanidad Oh Padre Que ellos Por fe Señor Puedan Decir Como aquella Mujer Que estuvo Enferma Esos 12 años Con ese flujo De sangre Que si tan solo Tocaba el borde De tu manto Sería sana Que con esa misma Fe ellos Puedan venir Ante ti Señor Sin dudar Sabiendo Que tú eres Todopoderoso Señor Para hacer el milagro Y que estén Dispuestos Oh Señor A caminar De la mano Contigo Y aceptar Tu voluntad Señor Porque el plan Que tú tienes Para sus vidas Sabemos Señor Que es Para bendición Dales esa fe Esa fortaleza Que necesitan Señor También Oh Padre Escuchamos Pedidos Por algunos De tus hijos Que tienen Ansiedad Depresión Señor Tú sabes Que hay situaciones Que nos llegan Que nos bajan El ánimo Tú mismo Tú mismo Lo viviste Señor Tú te sentiste Angustiado En un momento También Elías Se sintió Muy Angustiado Y tú enviaste Tu ángel Para darle Fortaleza Señor Así te pido Así te pido Que tú visites Esos hijos Tuyos Que están Pasando Por esos Momentos De angustia De ansiedad Que les des Tu paz Señor Que al ellos Acercarse A ti Al invocar Tu nombre Al participar Señor De este programa De este programa De las oraciones Del estudio De tu palabra Ellos puedan Señor Sentir esa paz Que solo tú Puedes dar Oh Señor Visítales Fortaléceles Oh Señor Ayúdalos A depositar Sus cargas En ti Señor Padre También Escuchamos Pedidos Por situaciones Financieras De trabajo Señor Oh Padre Tú Obraste A favor De aquella Viuda Que tenía Esas deudas Y tú Puedes obrar A favor De tu hija Su esposo Enfermo Señor Por favor Tú puedes Señor Intervenir Allí Tú te puedes Ocupar De esas deudas Señor Para que Tu hija Y tu hijo Puedan tener paz Señor Y que puedan Confiar Que no solo La deuda Sino también La salud De tu hijo Señor Será restaurada Que tú Te ocuparás Señor Porque tú Te ocupas De cada Necesidad De cada Situación Que podamos Tener Señor No hay nada Que se te escape Tú tienes Cuidado Señor Si aún Nuestros cabellos Están contados Señor Es porque Tú tienes Cuidado De cada Uno de Nosotros También Señor Escuché Una madre Pedir Para que Su hijo Puede Entrar A la Universidad Señor Tú tienes Un camino Trazado Para él Ayúdalo Señor Dale El entendimiento Que él Necesita La dirección Que él Necesita Para tomar Las decisiones Correctas Y que tú Puedas Abrir Esas Puertas Señor Para que Tu hijo Pueda Alcanzar Esa Meta Y que Pueda Hacer Para glorificar Tu nombre Señor Que él También Pueda Testificar De ti También Escuchamos Pedidos Por discernimiento De tu Palabra Señor Prové Esa Hermana Que quiere Comprender Señor Tu palabra Ayúdala A que ella Pueda entender Y pueda Conocerte Más A ti Señor A través De lo que Dice Tu palabra También Señor Aquella Hermana Que pide Sabiduría Para ella Poder Cocinar Alimentos Sanos Y que Tu Transformes Su Paladar Señor Obra En tu Hija Tú sabes El deseo Que ella Tiene De cuidar Su cuerpo Que es Tu Templo Señor Y a Cada uno De los Que estamos Aquí En esta Oración Y a Aquellos Que verán El programa Más Adelante También Señor Visítales De manera Especial Haz Esa Transformación Que Necesitas Ser Hecha Sea Obrada Señor En sus Vidas Que Tú Puedas Obrar Ese Milagro Padre Pero Que No Haya Nada Que Impida Señor Que Tu Espíritu Santo Se Ha Derramado Y Que Pueda Obrar A Plenitud Señor En Cada uno De Nosotros Y Te Sigo Señor Agradeciendo Por La Bendición Señor Que Tenemos De Contar Con Este Programa Gracias Señor Porque Realmente Ha Sido Tu Plan Señor Glorificamos Tu Nombre Y Te Seguimos Pidiendo Señor Una Bendición Muy Especial Por Cada uno Señor De Los Integrantes El Pastor Quillono Su Familia Señor Su Esposa Su Hija Dale Señor Salud Una Larga Vida Señor Que Él Puede Haber Muchos Testimonios O Padre A Tavés De Este Programa Muchas Vidas Alcanzadas Señor Ayúdalo Padre Bendícelo Grandemente Dale Las Fuerzas También Señor Al Ingeniero Cárdenas A su Familia Señor Gracias Padre Porque Ponen Sus Talentos En Tus Manos Señor Sigue Bendiciéndolos Sigue Cuidándolos Así También Como Mónica Señor Ella Es También Un Instrumento Tuyo Padre También Pone Su Talento A Tu Servicio Sigue Glorificándote En Su Vida Tú Sabes Señor Las Situaciones Que Ella Tiene Con Su Familia Y También Te Es Una Institución Dedicada A Tu Servicio Alcanzar Señor A Muchos Para Ti A Lograr La Misión De Compartir Tu Evangelio Padre Sé Con Los Dirigentes Sé Con Los Estudiantes Con Los Maestros O Padre Que Esos Jóvenes Que Están Allí Puedan Tomar Esa Decisión Como Enoc De Caminar Contigo Padre Que Tú Puedes Glorificarte En Sus Vidas Como Lo Por Habernos Escuchado Por Favor Quédate Con Nosotros Y Ayúdanos Señora Siempre Glorificarte A Ti En El Nombre De Jesús Amén 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 Que Maravillosa Oración De Verdad Estuve Estoy Realmente Inspirado Alabando A Dios Por Por Como Dios Te Usa Que Dios Siga Conduciendo Tu Vida Tu Esposo Tu Hijo Todos Los Planes Que Tienes Puedas Glorificar A Dios Continuar En Este Maravilloso Ministerio Que Compaginas La Ciencia Con La Fe De Una Manera Extraordinaria Porque Eres Un Instrumento Maravilloso En Las Manos De Dios Siga Usándote Nos Vamos A Despedir Pero Recuerden Que La Próxima Semana También Continuamos La Historia Con Leidy Ok Así que Invita A tus Amigos A tus Amigas Para Que Nos Reunamos Y Podamos Ser Inspirados A Buscar A Dios En Oración Leidy Nos Vamos Y A Despedir Pero Tienes Alguna Promesa En Especial Que Durante Esta Semana Pudiéramos Hacerla Nuestra En Oración ¿Cuál Esa Promesa? En En Salmo 121 Y Aprovecho Para Pedirles Oración Por Mí Por Mi Familia Porque Ustedes Forman Parte De Esos Guerreros De Oración Desde Que Empezamos A Compartir Los Testimonios Pastor Más Testimonios Se Han Agregado El Señor Está Dobrando Por Esas Peticiones Que Usted Recuerda Que Oro Conmigo Así Que Le Pido A Los Que Se Conectan A Los Que Ven El Programa Que También Oren Por Nosotros Mientras Estemos En Esta Tierra Nosotros No Estamos Exentos De Caer De Fallar Necesitamos De La Oración Intercesora Unos Por Otros Así Que Yo Voy A 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 Dice Levanto Mis Ojos Hacia Las Montañas Estoy Leyendo La Versión Francesa Me Gusta Más Como Lo Dice Esta Versión De Dónde Vendrá Mi Socorro Mi Socorro Viene De Jehová Quien Hizo El Cielo Y La Tierra Jehová Te Guardará De Todo Mal Él Guardará Tu Vida Jehová Guardará Tu Salida Y Tu Entrada Desde Ahora Y Para Siempre Amén 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 Dios Siga Bendiciendo Definitivamente Y dirigiéndote Como un instrumento Maravilloso En su mano Nos Despedimos De Ustedes También Queridos Recuerden Que Independencia Con Dios Tu Sabiduría Es Tu Sabiduría Y Su Fortaleza Es Tu Fortaleza Porque Dependes De Él Llega A Ser Para Ti Lo Impostible Para Que Tú Veas La Gloria De Dios Y Testifique De Lo Grande Y Maravilloso Que Es Dios Yo Me Despido De Ti Con La Bendición Que Solo Dios Sabe Darte Que La Gracia Del Señor Jesucristo El Amor Del Padre Y La Comunión Con El Espíritu Santo Sean Con Todos Ustedes Amén 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 Amén